Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Katherine, por si nunca habían visto ninguno de mis videos. Y el día de hoy vamos a estarnos maquillando desde cero como normalmente lo hacemos ya en los videos de maquillaje. El día de hoy escogí esta paleta que yo sé que a muchos de ustedes les gusta y a mí a lo personal también. Ya vieron en el título de qué paleta les estoy hablando. Y bueno, es la paleta de Beauty Correations en colaboración con Luis Torres. Como ven yo aquí le puse los stickers que venían en la colección. Se la puse aquí al protector. Y saben que ya tenemos reseña de esta colección. También tenemos varios maquillajes o algunos maquillajes usando esta paleta. Pero alguna de ustedes me han dicho que haga más videos con esta paleta usándola porque la tienen. Y bueno, así es como se ve. Ya la han visto. Y si no, pues aquí se las presento. No sé todavía qué maquillaje quiero hacerme. No sé, me gustaría usar como los tonos verdes de por acá abajo. Este naranja también me gusta mucho. Vamos a ver qué sale. Ya saben que aquí nunca tengo planeado como tal un maquillaje. Luego a veces me voy guiando nada más con los colores que quiero utilizar. Pero recuerden que son maquillajes fáciles, sencillos, rápidos. Que todas las personas que no seamos expertas nos podemos realizar. Porque por eso les comparto yo mi paso a paso. Para que más o menos se den una idea. Y ahora sí, chicas. Vamos a comenzar. Bienvenidas. Y bueno muchachas, vamos a comenzar. Ahora sí, como ustedes pueden ver, yo ya tengo la ceja realizada. Ya saben qué pomada utilicé. Es la de Amoros en el tono brunette mediano. Y para comenzar voy a colocar un poquito de este corrector. Que es de la marca de Pink Up. Ustedes saben que me gusta mucho. Este es el tono pale. Ya se me está terminando. Principalmente lo ocupo como un primer de sombras. Como una prebase. Y comienzo a difuminar con una brocha de cerdas sintéticas. Esto me ayuda a que se difumine más rápido. Y también que no me deje como líneas. Y se vea muy parejito mi párpado. Miren. Neutraliza muy bien el tono natural de mi párpado. Para que quede más claro. Y voy a hacer lo mismo con mi otro ojo. Y vamos a comenzar el maquillaje de ojo. Ya que tengo mi párpado con el corrector colocado. Mi primer tono va a ser este que se llama Under My Skin. Es un tono café. Me gusta mucho para usarlo de transición. Y con una brocha de difuminar voy a irlo colocando en mi párpado. Haciendo movimientos ligeramente de un lado hacia otro. Para irlo integrando. Para irlo colocando. Y este va a ser mi primer color. Voy a difuminar un poquito hacia afuera. Y también aquí hacia adentro. Ya lo tengo de esta forma difuminado, chicas. Como ven se difuminan muy fácilmente las sombras. Y voy a tomar una brocha más pequeñita. Si ustedes lo pueden hacer con la misma brocha. Con lo que tengan. Ahora voy a tomar un poquito de Chimal. Que es un café más oscuro. Y lo voy a aplicar aquí en la esquinita. Para darle un poquito de intensidad al look. Y para ahumar un poquito el ojo. Vamos a darle profundidad. Y voy a difuminar también con manos suaves. Si necesito más pigmentación. Tomo un poquito más. Y lo coloco aquí en la esquina también. Y voy haciendo círculos. Aquí tomé esta brocha plana. Y le puse un poquito de agua micelar. Y con esta voy a limpiar aquí. Para cortar el párpado. Ya corté ahí un ojo. Como pueden ver. Ahora voy a ir con el otro. Con esta brocha de Biddy Creations. Y tomé un poco de corrector. Del mismo de Pink Up. Y nada más. Voy aquí. Colocándolo. A manera que vaya siguiendo. Esta línea. Ya tengo así el corrector difuminado. Ahora voy a tomar una brocha plana. Y voy a tomar este tono azul. Que se llama Steamy Star. Este creo que no lo había utilizado. La verdad no me acuerdo. Y lo voy a empezar a colocar en esta área. Miren que bonito color. Se ve muy bonito. Y lo voy a ir presionando un poco. Bueno chicas. Creo que nos estaba grabando. Ahorita. Mientras. Coloqué pestañas y primer. Y lo bueno que me di cuenta. En este paso. Porque. Yo seguí hablando. Y. No me percaté. Que esos pasos no los grabé. Pero no importa. Utilicé el primer de Bisú. Y la barra matificadora de Biddy Creations. De pestañas. Ocupé. Estas que son muy naturales. Son en el modelo 16. De la marca de Amorus. Y de bases voy a estar combinando LA Colors. Y Amorus. Porque. Recuerden que esta me quedó un poquito clara. Entonces. Para aprovecharlas. Voy a estar difuminando con esta esponja. Y vamos a ir colocando el producto. Así queda ya difuminada la base. La combiné. Y creo que está bien el tono. A mí me gusta mucho la apariencia de mi piel. Combinados. El tono sí me gusta. Por sí sola. Saben que me queda clara. Y no me gusta tanto. Espero que. Que oxide la base. Para. Poderla usar por sí sola. Y voy a sellar. Voy a sellar con este polvo. Igual de la misma marca de Amorus. Este es el tono Vanilla. Y esta brocha pequeña. Pero suelta. Que me va a ayudar muy bien. A sellar principalmente. Esta área de aquí. De los ojos. Para que no se marquen líneas. Bueno chicas. Para hacer un poco de contorno. Voy a ocupar. La paleta también. De la misma colección. Y voy a. Tomar un poquito de producto. Que se llama. M. O E. M. Y voy. A comenzar a marcar. Muy. Muy suave. Y en esta parte de aquí. En los ojos. Coloqué la sombra azul. Que se llama. A mil novecientos ochenta y nueve. Que viene. En la paleta. Y difuminé. Con el tono. Café. Oscuro. El rubor. Voy a ocupar también. El que viene en la paleta. Que se llama. Ander. Es un rubor. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Pero trato de tener. Mano suave. Para. No excederme. Y que no se vea. Muy marcado el rubor. No me gusta. Que se vea muy marcado. Entonces. Voy. De poquito. A poco. Creo que con este. Es suficiente. Bueno. Es que yo aquí. Lo veo. Y aquí en el espejo. Y siento que sí. Está bien. Pero ya saben que luego. El teléfono. Las cámaras. Se comen los colores. Y no se aprecia bien. Pero aquí. Siento que está. Bien. Voy a pasar a los labios. Y los labios. Quiero ocupar su delineador. Y no sé si ocupar el labial. En barra este. Normalmente no lo ocupo. Pero creo que ahorita sí. Porque los ojos están como que muy. Dramáticos. Déjenme buscar el delineador. La verdad se me gustó mucho. De delineador. Escogí el que es el tono más nude. No el que es el tono café. Y bueno. Este labial. Vean qué bonito se ve. Pensé que no me iba a gustar tanto el resultado. Pero sí. Me gusta mucho también como huelen. Y no sé si será prudente. Colocar un poquitín de gloss. Nada más. Vean. Este como. Con tono moradito. Un poquito. Solamente quiero. No quiero como que exagerar tanto los labios. Y vamos a aplicar en el centro. Nada más. Pero bien poquito. Yo creo que con eso es suficiente. Le quité el exceso a la hora de sacar el aplicador. Miren qué bonito. Un montón. Voy a pasar al iluminador. Ya para ir terminando. No se desesperen. Y yo creo que voy a tomar nuevamente como la mayoría de las veces que ocupo de esta paleta. Tomo el tono Liam. Este también es muy bonito. Que se llama Him. Pero siempre me voy por este. No sé como que siento que es más clásico. Que combina mejor. O sea este aunque lo ven así como rosa. No les va a dejar literal el iluminador. Así se desvanece. Sí les deja un poquitín rosa. Pero a la hora de difuminarlo se ve muy bonito. Pero siempre recurro a este que es algo más natural. Digamos. Y lo coloco aquí. A mí me gusta porque son muy luminosos. Miren qué bonito. Y voy a fijar todo esto ya por último. Voy a utilizar ahora el de sandía. Miren. Este de los Minis de mi Decorations. Y huele súper rico. Huele muy muy rico. Son bien refrescantes. Déjenme acomodo un poquito el cabello. Porque como pueden ver traigo mi chongo aquí. Fodongo. Y para que me vea más presentable. Y vean también como cambia mucho cuando traigo el cabello. O en realidad yo nada más me lo cepillo. Ni me peino. Pero sé que cambia. Así que espérenme tantito. Bueno chicas. Ya ha cambiado un poquito la cosa. Ustedes díganme aquí abajo. ¿Qué les pareció el resultado del video el día de hoy? Como vieron es un maquillaje bien bien fácil. A mí es lo que me gusta. Que les muestro maquillajes. Que la verdad son fáciles de realizar. Y yo sé que si ustedes los practican. Les quedarían muchísimo mejor. Esta fue la propuesta. El look el día de hoy de este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Me ayudarían muchísimo. Y se los agradecería. Que le dieran like al video. También si no se han suscrito. Recuerden que lo pueden hacer. Es en el botón rojo de aquí abajo. Tenemos redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Si gustan seguirme por ahí en las espero. Ya saben que a mí me gusta mucho interactuar con ustedes. Por ahí en las otras redes también. Y bueno así estamos como que más al tanto. Más al chisme. Un poquito más en comunicación. Y si no aquí abajo. Ya saben que yo siempre leo todos los comentarios. La mayoría de veces también los contesto. Díganme aquí sus quejas, sugerencias, propuestas. Si les gustó o no les gustó. ¿Qué les parecen estos productos? ¿Los han utilizado? ¿No los han utilizado? ¿Los vuelven a comprar? ¿O de plano ya no? Ya saben que a mí me gusta mucho. Que ustedes a mí me comuniquen. Porque así también yo sé. Sí, pues estoy como que medio enfocada. Y les gustan en sí los videos. Y bueno chicas. Eso es todo de mi parte. Las espero en un próximo video. Y muchas gracias por ver. Adiós.